Ahí algo gritó Leo para el banco, vos sabés, para los jugadores que están calentando. No llegué a ver, y ahí Gonzalo Porras ya agarra la libreta, andan buscando cosas. Quizás por ahí, atente, Alvarito Alluco. Con la pelota Prado, Prado con la pelota para Juventud de la Piedra, 17 con 50. Toca para Barrios, de Barrios ahora para el jugador Sosa. Y de Sosa más atrás ahora para la ubicación del número 4, Contreras. Contreras viene abriendo para Bogado. Bogado es marcado por Leandro Rodríguez, la toca para Milán. Milán intenta tocar de primera con Muñoz, pero se queda Fridler con la guinda. Y de Fridler más atrás con Leandro Sosa. Todo esto para Olímpica, mete la pelota larga, no puede. Ahora pelea Fridler, Fridler que se la bajó Leandro Rodríguez. Leandro recorta para un lado, reconta para el otro y aparece Fridler en la escena. Largo pelotazo de Fridler, buscando al Puma que se mete por derecha. Se viene el Puma de frente, al arco, me cruza la pata, tira el Puma. ¡Gol! 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 ¡Gol de Darubio! ¡Gol de Darubio! ¡El Puma, el Puma, el Puma, el Puma, el Puma! ¡El Puma, el Puma, el Puma, el Puma, el Puma! ¡Le dijo, quédate quietito, Leandro Rodríguez! ¿Le metió terrible cambio de frente a la espalda, a la espalda de Puletáler, que nunca llegó a cerrar y apareció el Puma de frente al arco definiendo arriba contra el palo al ángulo, señoras y señores en 19 minutos Danubio está ganando 1 a 0 el Puma, José Luis Rodríguez me va el contragolpe era un buen arma robamos la pelota una gran asistencia ahora si clarito, Leandro Rodríguez le ha dicho también una de cal, una de arena se vino la de arena del Puma una tremenda definición, un tremendo balinazo para marcar la apertura, ahora si a jugar tranquilo y más que nunca, y más que nunca, y más que nunca vamos, vamos, vamos vamos Danubio todavía aquí y ahora vamos Danubio todavía la voz de todos los danubianos por Fénix 1330M en la emisora popular, siempre Fénix